Esto es PROMPERÚ EN UN MINUTO Oportunidades comerciales de más de 100 millones de dólares generaron las ruedas de negocios de Perú Service Summit, la principal plataforma comercial de servicios del país. Participaron 74 empresas exportadoras y 72 contratantes de Latinoamérica, España, Inglaterra y Estados Unidos. A través de seminarios y reuniones bilaterales con compañías españolas y representantes de fondos en Madrid, Sevilla y Barcelona, PROMPERÚ promocionó la inversión directa al Perú en producción de hidrógeno de bajas emisiones e industrias alimentarias. Con motivo del Perú Service Summit, PROMPERÚ conmemoró los logros obtenidos en la exportación de servicios en el Perú desde el inicio de su promoción hace 20 años. Producto del largo trabajo de dos décadas, en el 2023 se alcanzó los 1.100 millones de dólares en exportación de servicios. Para promover al Perú como destino turístico, PROMPERÚ suscribió una alianza estratégica con la aerolínea Avianca. Los atractivos turísticos de Lima, Cusco y otras regiones se promocionarán en Canadá, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido con una campaña que busca alcanzar más de 76 millones de impactos. Esto fue PROMPERÚ en un minuto. BICENTENARIO DEL PERÚ PONLE PUNCHE Y GANAMOS TODOS PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ